Este sábado se instaló la audiencia inicial del caso Corruptela, a la que se presentaron 17 de los 30 imputados, entre los cuales figura el exfiscal general Luis Martínez. La decisión que se tomó con los imputados ausentes es realizar una segunda audiencia para el próximo martes, donde comparezcan los representantes de cada uno. Entre los delitos que se les imputan están peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, falsedad ideológica o falsedad material, falsedad documental y lavado de dinero. Los primeros casos que se expusieron en la audiencia fue la relación entre el exfiscal Luis Martínez y el expresidente Mauricio Funes. Asimismo, la vinculación del exfiscal con el empresario prófugo Enrique Reis. La petición de la Fiscalía es la detención provisional para 24 de los imputados. Y se han tratado los relacionados a los delitos de cohecho activo y cohecho propio, en donde se vincula al señor Luis Antonio Martínez González en relación al periodo que él fungió como Fiscal General de la República, a los señores Aldo Parducci, a los señores Enrique Reis López u Ernesto Blanco Reis, además del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena. También se ha tenido la oportunidad de desarrollar por parte de la Fiscalía lo relacionado a los delitos de peculado, donde interviene directamente el señor Luis Antonio Martínez González y los delitos de lavado de dinero intervienen, además del exfiscal general, su esposa y los representantes y administradores de la sociedad Bodepa. Es una amplia exposición en virtud de que estamos hablando de tres años de periodo en donde se desarrolló la función del fiscal general y por ello es que ha sido abundante la exposición de parte nuestra. ¿Fiscal pedirán extradición del expresidente Funes? Bueno, nosotros en este proceso lo que estamos pidiendo en virtud de los delitos que se le están atribuyendo es la detención provisional y desde luego que en los procesos posteriores a ello se determinará la procedencia o no en virtud de ese delito para poder requerir una extradición. Y para los seis restantes, medidas sustitutivas a la detención. Con imágenes de Samuel Doño, informo para la prensagrafica.com, Cecilia Najarro.